Gracias por ver el video. ¿Se ha visto usted de significado, don Ariel? Pues me siento vulnerado, como si, mejor dicho, los dueños son ellos y yo soy como si fuera extranjero, porque prácticamente entran con si la tierra fuera de ellos. No tenemos ninguna garantía de nada. Muchas gracias, don Ariel. Gracias por ver el video. Gracias.